¿Qué ha pasado de la sentencia de la policía? Lo que un confinado llama la libre comunidad, pero decidido a salir adelante y cambiar mi vida, darle un giro de 360 grados a lo que quiero llevar mi vida ahora. Pero vengo de un hogar disfuncional, donde hubo alcoholismo por parte de mi padrastro. Este problema de alcohol que tenía el papá de mis hermanos causó muchos problemas a mi mamá. En depresión, intento de suicidio. Y más adelante, cuando este señor, el papá de mis hermanos, se suicidó en la puerta de mi casa, pues mi mamá quedó bien afectada como para tenernos. Así que mis hermanos y yo fuimos separados, ellos a la casa de unos tíos de mi mamá. Y yo con unas personas que eran cercanas a mi familia, gente humilde, que la pienso y siento que trataron de, dentro de sus limitaciones, pienso que trataron de darme lo mejor que ellos tenían. Y fueron siete años viviendo en este hogar, viendo a mi mamá y a mis hermanos una vez por semana. Fue una época bien dura, bien triste y sobre todo, si tenemos en cuenta que fue en una edad en que yo tenía entre los cinco, doce años más o menos. Todavía estaba desarrollándome. Y para mí me sentía solo dentro de que vivía con gente que me prestaba atención, que trataba de proveerme los alimentos que yo necesitaba, la atención médica que necesitaba. Creo que afectivamente estaba, estaba solo. Finalmente a los doce años, cuando mami decide llevarme a vivir con ella, ella quería superarse, ¿verdad? Y estudiaba durante el día, trabajaba en la noche. Entonces, pues, aunque vivíamos bajo el mismo techo, prácticamente yo estaba viviendo solo, porque la hora en que ella se iba en la mañana, yo estaba durmiendo. Y cuando ella llegaba en la noche, pues ya yo estaba durmiendo. Así que, aunque vivíamos bajo el mismo techo, prácticamente solo podíamos vernos los fines de semana. Estaba entrando en la adolescencia, ¿verdad? Una etapa donde los jóvenes experimentan muchos cambios. Y yo no tenía quien me guiara, quien me orientara. Yo no tenía con quien desahogar, ¿verdad? Y a expresarle todo aquello que yo estaba sintiendo. Y a falta de esa atención familiar, yo decidí adoptar a mis panas de la calle como mi familia. Porque eran los que siempre estaban conmigo. No importaba qué decisiones yo tomara, si eran buenas o malas. Ellos simplemente estaban ahí para apoyarme. Que para mí, eso era mucho más de lo que yo tenía. Así que, obviamente, esta influencia de los amigos, de que no se marcaran límites en las cosas que podíamos o no hacer. Porque eran muchachos que estaban más o menos, habían sido criados bajo las mismas circunstancias, ¿verdad? O bien similares. Es decir, que tanto ellos como yo estábamos necesitados de ese afecto familiar, de ese apoyo que todo joven necesita cuando está creciendo. Así que, como es obvio imaginar, comenzamos a experimentar con muchas cosas. Yo me fui llenando de rebeldía y, bueno, comenzamos a probar lo clásico, cigarrillos, alcohol, más tarde la marihuana, la cocaína, heroína, crack. Yo creo que de las drogas más conocidas actualmente, las más comunes, creo que no se me quedó ninguna por probar. Y eso es una trampa increíble, porque desde mi punto de vista, ¿verdad?, por mi experiencia, creo que la trampa de las drogas está precisamente en que causa sensaciones bien agradables. Porque todas estas drogas trabajan en el área del cerebro, ¿verdad?, donde está el placer. Trabajan directamente ahí. Y obviamente cuando se consumen, esa área del cerebro es estimulada, uno se siente bien y pretende que en todas las etapas o momentos de la vida, para que sean súper, hay que hacerlo bajo el estado de alguna droga, ¿verdad?, bajo la influencia de alguna droga. Y al principio son cosas que todos pensamos que podemos manejar, todos pensamos eso. Incluso nos podemos ver arrastrados involuntariamente, hasta el punto para comprar la droga que necesitamos y aún allí nosotros estúpidamente estamos seguros de que es una situación que podemos manejar. Y realmente en esa trampa cayeron muchos de mis amigos. Y es una trampa de la que muy, muy contadas personas pueden salir. Y se requiere un esfuerzo sobrehumano. Como te dije, yo hice de mis panas mi familia. Ya estaba sumergido en el mundo de la droga adicción y demás. Gracias a Dios, ¿verdad?, le doy a Dios que nunca deambulé, en el sentido de estar parado en las luces, todo arrepiento, ¿verdad?, como vemos a muchas personas hoy día. Pero mi condición no era mejor que la de ellos. Era un adicto tanto o más que ellos. Porque yo tenía que robar, incluso a los míos. Tenía que robarles para poder satisfacer mi necesidad de droga. Como ya yo tenía una nueva familia, mi familia de sangre yo no la necesitaba porque, en mi opinión, cuando yo los necesité, ellos no estuvieron. Ahora había decidido adoptar una nueva familia. Y era con lo que me estaba pasando. Eran gente, como te comenté hace un momento, que habían crecido bajo las mismas circunstancias, o muy similares a las mías, que tenían la misma problemática. Y, por ende, nos dábamos el mismo apoyo. Si teníamos que robar para meternos droga, pues lo hacíamos juntos. Entonces, ahí comenzamos a tener problemas con gente de otros barrios, con personas en las mismas circunstancias que nosotros. Y se desataron guerras en el pueblo de Vega Baja, de barrios contra barrios y demás, donde mucha gente perdió la vida. De hecho, hace ya poco más de un año me encontré con una amiga que había estudiado conmigo en la escuela intermedia y me mostró una foto donde yo estaba con mi corillo, con la gente con la que yo me pasaba. Y me llevé una gran sorpresa, porque de todos los que estaban presentes en esa foto, que eran unos, no sé, siete u ocho, yo, de ellos, yo soy el único que está con vida. Así que verme en esa foto era como verme rodeado de fantasmas, de gente que ya no está ahí, que nunca más va a estar ahí. Así que involucrarme, obviamente, con estas personas me costó mi libertad en varias ocasiones y la última de estas veces me costó una larga estadía de 14 años y dos meses. Bueno, lógicamente, la vida en prisión no es fácil. Pero si hay una de estas experiencias que yo más recuerdo, se supone que sea la primera vez y sin duda alguna la recuerdo, pero yo creo que la que más huellas me dejó fue la vez que entré a una cárcel de máxima seguridad. Yo venía del tribunal prácticamente sentenciado a 113 años de cárcel y a donde me enviaron fue a una cárcel de máxima seguridad y yo comienzo a pasar por por este pasillo que lo que tenía era un montón de portones y cada vez que yo pasaba por uno de estos controles el sonido del portón cerrándose detrás de mí hacía eco en mi alma. Era porque fue un momento bien impresionante y más aún ver el lugar a donde me iban a meter porque era una sección que tenía aproximadamente 16 celas una sección bastante pequeña y las celdas eran más pequeñas aún un lugar donde pasábamos 22 horas al día trancados en esta celda con dos horas para recrearnos estirar los músculos jugar un poco de baloncesto en ese mismo periodo de tiempo había que aprovechar para bañarse ¿verdad? porque de no hacerlo así teníamos dos alternativas o esperábamos al día siguiente para bañarnos o nos bañábamos con el agua del inodoro o sea no había ahí no había break con eso así que de de las cuatro veces que estuve confinado la última vez tal vez por el hecho de saber que que iba a pasar mucho tiempo antes de que pudiera salir fue para mí la más impresionante de todas y sin duda alguna la vida allí no es para nada fácil porque lo primero que tú descubres al llegar es que que estás solo que no hay forma de que a aquellos a quienes tú creías tus amigos te extiendan una mano estando allí de hecho para serte honesto de los 14 años y dos meses que estuve en confinamiento yo no recuerdo que ningún amigo me haya ido a ver que no haya hecho ni siquiera el intento mínimo de ponerse en comunicación conmigo ni por carta para irme a ver entonces imagínate me sentía traicionado porque pues eran gente por los que en muchas ocasiones yo había arriesgado mi vida porque para mí era mi familia y ver que en las peores circunstancias me daban la espalda y me dejaban solo el choque fue bien fuerte bien fuerte y bueno había que aprender a vivir con eso ahora estaba en un lugar donde las normas eran diferentes que eran normas establecidas no era lo mismo que en la calle en la calle cada quien puede establecer sus propias normas y cumplirlas de acuerdo a su criterio ¿verdad? allí no allí había normas que seguir y más aún te ibas a encontrar con gente que era tan bravo o más que uno ¿verdad? que a la cualquier signo de debilidad que ellos percibieran sabía que podían tomarme de abuso ¿no? así que era otro mundo otra dimensión yo tenía que entrar allí decidido a matar o a morir y estaba muy dispuesto a hacerlo primero si eso me iba a garantizar que yo conservara la vida así que fueron muchas muchas experiencias allí sumamente difíciles tuve que ver amigos o gente ¿verdad? con la que yo compartía diario por las circunstancias que se rendían y decidían suicidarse otras personas ¿verdad? que habían llegado allí sin ningún tipo de vicio terminaban enfermos con condiciones realmente graves graves amigos que en medio de la desesperación por salir de allí rompían reglas que no que no era prudente romper y pagaban por ello pero fue allí también donde yo decidí trabajar con el problema con mi problema porque yo llegué a la cárcel en esa cuarta ocasión porque yo decidí entregarme yo sabía que estando en la calle mis días estaban contados tenía los enemigos encima ya me había quedado solo y la policía también me estaba siguiendo así que tarde o temprano o me mataban o iba a ir preso y no no permití que que fuera el destino quien eligiera por mí yo decidí entonces que iba a entregarme saldar con lo que yo le debía a la sociedad y tal vez si me era posible un día empezar de cero y por eso fue que llegué a la prisión yo decidí entregarme lo que tampoco me imaginaba era que a pesar de saber que había cometido muchos delitos delitos serios no me imaginé que me iban a sentenciar a tanto en total fueron 125 años de sentencia es decir si todos mis años hubiesen sido consecutivos una sentencia tras la otra el total eran 125 años pero ahí es donde yo te digo que ¿verdad? que Dios estaba presente conmigo porque permitió que mi sentencia fuera de una forma concurrente es decir cumpliendo todas las sentencias al mismo tiempo así que me quedé en 35 años para cumplir de esos 35 por concepto de buena conducta ¿verdad? en la institución me bonificaron unos 14 o 15 años aproximadamente y de los 20 restantes yo logré bajar por concepto de trabajo y estudio logré bajar dos años dos años y medio en fin ya si Dios permite el año que viene termino mi sentencia porque pues a pesar de que salí hace tres años yo salí en libertad bajo palabra fue un privilegio que se me otorgó precisamente por por los ajustes por el comportamiento que yo llevaba dentro de la institución por mis batallas y cuando digo mis batallas me refiero a a que mi trabajadora social sabía que pues que yo yo tenía mis problemas de adicción porque nunca se lo oculté pero batallaba con eso ¿verdad? y hacía cosas distintas trataba de involucrarme en en todo lo positivo que la institución pudiera ofrecerme fue allí donde yo terminé mi 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 escuela superior ¿verdad? tengo mi 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 diploma de cuarto año fue ahí donde cursé mi primer año de universidad ahí estudié varios cursos vocacionales panadería repostería refrigeración y aires acondicionados caligrafía impermeabilización de techo creé y dirigí una revista que tenía el propósito de fomentar la alfabetización entre los confinados en el área educativa de la institución daba ¿cómo te digo? a tutoría a compañeros que no sabían leer ni escribir que tenían ¿verdad? el deseo de aprender presidí el club de lectores estuve bueno ¿qué no te digo? yo creo que las cosas más importantes y más significativas de mi vida las hice estando en prisión y eso me llevó a la conclusión de que en definitiva las coincidencias no existen o sea yo no llegué allí por casualidad hay cosas que que tienen que suceder para que nosotros podamos tomar o retomar lo que es nuestro verdadero camino y y para bien o para mal ese fue el camino que me tocó recorrer y gracias a eso yo soy el hombre que soy ahora y con mis virtudes y defectos yo me siento orgulloso de quien he llegado a ser precisamente por las experiencias que me ha tocado vivir y son esas experiencias las que yo me he propuesto compartir con la juventud para que de alguna forma verdad aportar mi granito de arena y evitar que más jóvenes se sigan perdiendo porque de jóvenes están y llenan las instituciones penales del país de jóvenes se están llenando los cementerios y y no sé y he visto como que la gente se culpan unos a otros no es culpa del estado es culpa del gobierno verdad por no proveer la herramienta no es culpa de las escuelas es culpa de los papás mira gente realmente en mi opinión la solución a todos los males sociales los tiene el propio pueblo en las manos porque son ellos los que están teniendo las experiencias ellos saben cuál es el problema y saben cuál es el modo de resolverlo y como yo sé cuál es el problema yo hago mi parte tratando de poner soluciones o al menos dar una alternativa y la libertad es en mi opinión el tesoro más preciado que puede tener un ser humano sin eso sin eso sin eso no somos nada ni nadie y verte encerrado entre cuatro paredes sometido a la voluntad de otro es lo peor que a un ser humano le pueda pasar y y y sé estoy más que consciente que que todo eso que viví fueron las consecuencias de mis propios actos ¿verdad? yo no estoy pretendiendo minimizar mis acciones contando o hablando ¿verdad? sobre la parte fea que me tocó vivir dentro de la prisión porque no no es así lo que sí es que aquí nadie gana nadie gana si aquí tanto pierden las personas que son víctimas de violencia o de la delincuencia en general como los mismos delincuentes todos pierden aquí no hay ganancia ese es un mundo que 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 lo que te da te lo quita a triplicando los intereses intereses que la mayoría de los casos nosotros no podemos pagar es fuerte un un solo día en prisión es fuerte definitivamente pero yo si pudiera a retroceder el tiempo una de las cosas que no haría sería número uno haber dejado los estudios si hay algo de lo que yo realmente me lamento es de haber dejado mis estudios y número dos haber probado las drogas porque fueron dos cosas que destruyeron mi vida totalmente ni dejar la escuela ni probar las drogas creo que son una ni una de las dos son una alternativa para para los jóvenes hoy día porque eso es lo que precisamente lo que los está destruyendo dejar la escuela no tiene nada que hacer durante el día y una mente ociosa es taller del diablo mientras uno no tiene que ocupar el tiempo uno busca en que ocuparlo y por lo general no elige bien lo que es esos pasatiempos o actividades que en muchas ocasiones nos hace cometer errores crasos ese día fue un día bastante largo porque yo sabía que salía en libertad bajo palabra ese día a pesar de que para donde iba era para un centro de rehabilitación por aquello de que pues había pasado muchos años en confinamiento y necesitaba llegar a un lugar que me sirviera como de trampolín de transición entre el cautiverio y la libertad y cuando llego a Teen Challenge que fue el lugar donde me enviaron era un lugar donde no había serpertina ¿verdad? contrario a lo que pasaba en prisión no había serpertina no había rejas no había un oficial con con un roten en la cintura y una botella de gas pepel en las manos un lugar donde se comía bien donde se dormía bien donde no no tenía que vestir de uniforme sino que podía utilizar mi ropa civil en fin era prácticamente un hombre libre porque incluso hasta los portones de este hogar estaban abiertos de par en par para que el que quisiera ¿verdad? que el que no quisiera estar allí se fuera a pesar de eso yo a los dos días llamé a una amiga llorando porque irónicamente yo quería regresar a la cárcel es decir había pasado tanto tiempo en confinamiento que ya me había olvidado de lo que era vivir en libertad ser un hombre libre no me sentía cómodo allí con personas que a mi entender eran distintas así que sí muy en particular ese primer mes de libertad fue sumamente muy difícil fue difícil porque estaba entrando en una etapa en una nueva etapa estaba comenzando a vivir todo aquello que yo había deseado por tanto tiempo tener una una vida normal como la de cualquier ser humano y la cosa me resultó algo distinto a lo que yo esperaba así que tuve que buscar ayuda profesional para que me ayudara con ese proceso de de reinserción y y bueno gracias a Dios sigo en ese proceso hace ya poco más de tres años sigo en ese proceso pues mira para para un confinado luego que que sale de prisión primero que tiene antecedentes penales y ya de antemano sabe que pues que se va a enfrentar a a la marginación laboral ¿verdad? precisamente por por tener antecedentes penales y que las oportunidades más fáciles que se le van a presentar son las de regresar al punto así que así es bien difícil porque porque ya no no en mi experiencia ¿verdad? ya no es solamente que te cierres la puerta cuando tú vas a buscar empleo y le dices que no le puedes dar un certificado de buena conducta porque tienes antecedentes sino de que también a nivel personal ¿verdad? cuando la gente se entera de que tú eres una persona que tiene antecedentes penales también te mira por encima del hombro y yo no los culpo y te diría que hasta cierto punto hasta los entiendo porque estamos viviendo tiempos sumamente difíciles y cualquier persona que de una forma que de una forma u otra se haya visto involucrada en algún acto delictivo es para los buenos ciudadanos ¿no? responsable de pues de la crisis que está azotando el país así que los hacen pagar a todos por igual mi sentencia yo no la termino yo te diría que yo no la voy a terminar el día en que yo cumpla los años que dictó un juez va a pasar mucho tiempo antes de que la sociedad deje de verme como como un ex confinado como como un ex adicto pero eso no me va a detener a mí la verdad es que sí el camino ha sido bien cuesta arriba desde que salí pero eso no me va a desanimar hay hay muchos jóvenes que con sus acciones lo que le están diciendo a los adultos es que le presten atención sus acciones le están diciendo a los adultos que tienen inquietudes que tienen dudas que necesitan a alguien que los guíe y como y como yo sé lo que ellos sienten y piensan porque lo viví es que he decidido trabajar precisamente con con esta población con los jóvenes corazón libre cuerpo confinado es un libro que se escribió prácticamente solo y digo que se escribió solo porque cuando yo llegué a prisión yo pasaba muchas horas al día ¿verdad? en la celda 22 horas al día para ser exactos y yo decidí que en ese tiempo yo iba a poner por escrito todo aquello que yo pensaba y sentía y que no lo podía conversar con nadie simplemente porque estaba solo allí no tenía con quien hablar necesitaba desahogar el alma y comencé a escribir al principio todo fue para para eso desahogarme matar el tiempo luego se fue convirtiendo en una costumbre hasta el punto de de que era algo que tenía que hacer prácticamente a diario escribía sobre sobre aquello que yo pensaba sobre aquello que ciertas situaciones ¿verdad? que estaba viviendo me hacían sentir y todas estas libretas que yo escribí mientras estuve allí mi mamá las conservó y el día que llegué a mi casa después de tantos años sin ir a ella mi mamá tomó aquellas libretas y las puso en mis manos me dijo toma esto es tuyo tú decides qué hacer con eso así que a instancias de ella y de una amiga Limari me dijeron que yo podía de aquellas libretas sacar aquellos escritos que yo sintiera que le podía transmitir algún mensaje a las personas que lo leyeran y que publicara un libro la verdad es que la idea me pareció interesante pero yo como que aún no me animaba a meterle mano al proyecto pero nada una cosa llevó a la otra y comenzamos a trabajar con el proyecto poesías cartas y anécdotas es un libro que pretende mostrar más allá de cuál es la realidad que rodea un confinado lo que pretende es que la gente tengan una idea de cómo siente y piensa aquel que está atrás de las rejas porque es una pregunta que muy pocas personas se hacen mucha gente tiene curiosidad por saber oye en qué ocupan su tiempo los confinados del país qué hacen mientras están allí pero pero sólo unos cuantos se preguntan qué sienten qué piensan mientras están allí así que eso es lo que pretendo mostrar con este libro la reseña del libro está escrito por la doctora Nancy Merced fue la persona ha sido la persona que ha estado conmigo en esta etapa de mi vida ayudándome en mi proceso de reinserción en la libre comunidad definitivamente sin su ayuda sin el apoyo de mi familia sin el apoyo de de algunas amistades en particular sin el apoyo de de este grupo de jóvenes de Corozal tal vez yo no estuviera aquí tal vez yo me hubiese convertido nuevamente en parte de esas estadísticas que dice que muchos de los confinados que salen de la prisión vuelven a reincidir así que tengo mucho que agradecerle a mucha gente pero este libro está dedicado precisamente a ello está dedicado a Dios está dedicado a mi mamá a mi abuela a mi hermana a a esos ángeles que han estado conmigo en gran parte del camino y y bueno este libro también me ayuda con a generar unos ingresos porque pues desde que salí hace poco más de tres años no he podido conseguir un trabajo a tiempo completo ¿verdad? por el hecho de que tengo antecedentes penales y que muy pocas personas están dispuestas a darle una persona a darle una oportunidad a una persona que ¿verdad? que tiene antecedentes y es verdad que esto me ha desanimado en ocasiones porque es como caray veo la orilla cerca y por más que que me esfuerzo nadando para llegar no llego y si uno se desanima pero yo estoy dando el 110% de mí para para que la sociedad vea a pesar de que yo no tengo nada que demostrarle a nadie pero si me gustaría que que la sociedad vea una persona que haya sido privada de su libertad tiene precisamente por sus experiencias mucho que aportar a la comunidad y podría ser una herramienta una alternativa para evitar que más jóvenes se sigan perdiendo y se sigan perdiendo la comunidad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.